Elimina al equipo enemigo Se une un compañero Ataque Primer golpe Solicitud confirmada Muerte doble Mortífero Ataque Ave María Exterminio Mal de la cabeza Intocable Último hombre en pie Defensas debilitadas Castigo merecido Descubierto Fin de fiesta Fin del juego Elimina al equipo enemigo Mortífero 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 Alfa disputada El enemigo ha capturado una base Base disputada Enemigo cerca de la victoria Ataque Ataque Ave María Mortífero Última batalla A todo gas El enemigo casi ha ganado Inconcebible Muerte de retorno A todo gas El enemigo casi ha ganado Inconcebible Inconcebible Última batalla Aguafiestas Enemigo cerca de la victoria Base disputada Asesino pro Asesinato Muerte doble Registirio Fin del juego Captura y controla bases para ganar Ataque Castigo merecido Defensas debilitadas Colina tomada Descubierto Defensa El enemigo ha capturado una base A todo gas El enemigo casi ha ganado Ataque Ataque Suicidio Suicidio Atrás Defensor de la zona Tu equipo soltó la bola Protege a tu rey Equipo enemigo cerca de la victoria Perdiste mi grato Distracción Experto en demoliciones Experto en demoliciones Equipo enemigo cerca de la victoria Nuestro rey cayó Nuestro rey cayó Fin del juego Dominio Dominio Asesino Asesino Experto en demoliciones Asesino pro Defensor de la zona Ingeniero Ingeniero jefe Invencible Dominio de colina Rey cerca de la victoria Brecha Jefe de seguridad Sobreviviente Victoria inminente Victoria inminente Última batalla Victoria medio camino Torreta destruida Mata al rey Ataque de la colina Tiro letal Registirá Viste el juego Victoria Correta Cunhar Cunhar Viste el juego ¡Gracias!